Bienvenidos al sorteo 6280, estamos en Cafeterito Día, para hoy miércoles 6 de abril nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos al resultado de Cafeterito Día, vamos con el ganador que es el número 8, 5, 2, 9, el resultado lo verificamos juntos, 8, 5, 2, 9, 85, 29, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades, un saludo a los apostadores en Tupía, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.